Diputado del PAN Luis René Cantú Galván sufre desmayo durante sesión ordinaria en el Congreso local, según se informó al presentar un cuadro de inflamación en la vesícula del que ya se encuentra estable. La sesión se reprogramó para el 30 de noviembre. Con la aprobación del Congreso Estatal, Tamaulipas se convierte en la primera entidad en despenalizar el ejercicio médico. La reforma a la ley establece que los doctores no serán juzgados como infractores de la ley pues nunca obran en perjuicio de la salud. Aprueban diputados golpe al bolsillo de ciudadanos en Reynosa y Matamoros al avalar aumento en las tablas catastrales para el 2023. En el caso del municipio de Reynosa se estima que obtendría una recaudación de 100 millones de pesos más. Decomisan en el puerto de Altamira carbón vegetal contaminado con cocaína. La Secretaría de Marina informó que se aseguraron dos contenedores con un peso de 36 mil kilogramos y que al parecer serían trasladados a Francia. Suman 16 periodistas asesinados en México en lo que va del 2022. Esto luego del homicidio en Veracruz del reportero Pedro Pablo Cumul. Mientras tanto, se halló con vida al comunicador Francisco Hernández Elvira, desaparecido el 20 de noviembre. Empleado abre fuego al interior de una tienda Walmart en Virginia, Estados Unidos. Durante el tiroteo asesina a seis personas y luego él mismo se quita la vida. Cuatro más se encuentran hospitalizadas y aún se desconocen las razones del ataque. Les saludo Jonathan Lee. Las noticias son 24 7.